Bienvenidos a una nueva entrega desde mi cancha, soy Miguel Gil. Estaremos comentando todo lo que aconteció en el día de ayer de la rueda de prensa, donde se mostró el nuevo director técnico de la selección superior de fútbol dominicana. Por fin llegó el momento, por fin lo hicieron. En el día de ayer se mostró todo lo que tenía que acontecer con respecto a lo que se estaba esperando el nuevo director técnico quien manejara las riendas de nuestra selección dominicana de fútbol. Y se hizo por todo lo alto, ya que se mostró una comisión nacional de selecciones que es bastante interesante porque tendrán a quienes le va a dar seguimiento dentro de lo que son los proyectos a manejarse en los próximos años, meses, días, pero se estará evaluando poquito a poco y debe de haber un responsable. Porque antes decíamos, ¿y quién evalúa las metas, los objetivos con respecto a esto? Y hasta ahora sí ya se tiene. En el día de ayer, el lunes 23, se estuvo presentando a Gabriel Marcelo Mevedet. Sí, es el nuevo director técnico. Hace ya unos años se había tratado ese nombre, se barajó dentro de los posibles directores técnicos que podían llegar a manejar el fútbol dominicano, pero no se concretizó esta contratación, pero ahora sí se logró. ¿Qué decir de Mevedet, del señor Mevedet? Es una persona muy ligada al fútbol continental porque ya ha estado en el fútbol norteamericano. Dirigió y fue parte de lo que son proyectos de selecciones sub-17, sub-20 en Estados Unidos. Participó como asistente dentro de la selección. Tuvo también asesor de campo eligiendo jugadores dentro del fútbol norteamericano. También fue director técnico en las menores del equipo del Inter de Miami. Fue también asistente en el Orlando de la liga USMT de Estados Unidos. Participó como la... Ha tenido mucha experiencia y viene con desarrollo, conoce la sincrasia del jugador latino, que es lo más importante para que pueda encatenar y tener una hegemonía que hasta ahora no se ha venido viendo bien con la cultura dominicana. El equipo del jugador caribeño existe en República Dominicana y según él viene con buenas expectativas. Dice que es un privilegio para él y es un lujo ser dirigente de República Dominicana, algo que lo encontramos ya común que lo digan cada uno de los dirigentes. Pero dice que viene a desarrollar técnicos y porque es una persona competitiva. Estas experiencias ojalá y se pueda desarrollar, pero dentro de todo esto lo más importante es que la Comisión Nacional de Selecciones dice que será evaluado, tiene un contrato de cuatro años, pero será evaluado anualmente. Importante esto, porque de esta manera se puede dar cuenta de que el proyecto vaya llevándose por las metas y los objetivos que se tienen. Esta mesa de honor de la Comisión de Selecciones está encabezada por el señor Manuel Estrella. Es interesante que siga involucrándose este tipo de empresarios dominicanos, porque ya se ve de una manera más fuerte y prudente estas inversiones que se estarán vigilando, no solamente colocando, sino vigilar. De la mejor manera que se pueda estar manejando todas estas inversiones, el señor Vince Laborloch, Ramón Hipólito Mejía, el señor Manuel Corrientes y el propio presidente Rubén García serán parte de esta Comisión de Selecciones Nacionales. Es interesante todo esto, como decimos, porque ya habrá una manera de decir usted cumplió o no cumplió y darle seguimiento, no solamente a lo que está haciendo con la selección mayor, porque en este caso estamos hablando de Nevelef, porque será quien dirigirá los hilos de la selección mayor. Pero sabemos que viene ya, según las informaciones que nos facilitó Arturo Gensey, el secretario general de la Federación Dominicana de Fútbol, ya para la próxima semana, también se estará anunciando el director técnico de la absoluta femenina. Interesante esto, que cada uno ya tenga su director técnico particular, no que sea el multiempleo que se tiene ya acostumbrado aquí, cuando se trae un director técnico y maneja diferentes empleos, no solamente el director técnico de una selección, sino de varias, y tiene que involucrarse en otras actividades también, con respecto a, como dice, también preparar técnicos, también preparar otros jugadores de selecciones menores, que cada uno tenga su trabajo ya claro, que esté bastante claro. Entonces decimos que dentro de todo esto se colocaron una cantidad, una cantidad de supuestamente lo que a llevarlo, para llevar esta dirección de selecciones, según el nuevo director de la liga, donde decimos que dice lo primero que va a lograr es subirlo a la serie A. Ya sabemos que ahora mismo nosotros estamos más cerca de lo que es la serie B, que quedarnos en la serie B. Entonces son de las cosas que dice el director deportivo que se va a estar logrando, clasificar a la Copa Oro, lo vemos un poquito cuesta abajo en este... clasificar después a la Copa Oro en el 2024, luchar en la clasificación para el 2026 y tratar de llegar al octavo de finales de la Copa Oro, eso ya 2024-2025, en el 2025-2026 lograr tres puntos en el Mundial, ya se está hablando de que ya hemos clasificado, clasificar otra vez a la Copa Oro 2025-2026, en el 2026-2027 llegar a la semifinal de la Copa Oro. Recuerden que estos son los ápices que están colocando como metas u objetivos a los cuales estará buscando esta comisión de selecciones, junto con el cuerpo técnico que están nombrando, tratando de llevar estos objetivos, lograr estos objetivos. Llegar a la semifinal 2026-2027, en el 27-28 llegar a la semifinal de la Copa de Naciones, clasificar otra vez la Copa Oro, en el 28-29 clasificar al Mundial del 2030, llegar a la final de la Copa Oro, y en el 2021-2030 tener una clasificación, una clasificación a octavo de finales en el Mundial. Esto es lo que ellos han presentado, como dicen algunos de los que nos manejamos dentro del mundo del fútbol, mucho humo y un humo bastante bueno que han soltado dentro de esto. No decimos que sea imposible, pero de acuerdo a lo que tenemos, primero tenemos que empoderarnos y darle el chance de que ellos puedan desarrollar estos proyectos a un largo nivel, porque al traer a Marcelo Nevedet, Ok, perfecto, tenemos un director técnico, un tipo con ciertas experiencias en desarrollo de jugadores, pero de ahí y a dejarlo trabajar con cada una de estas situaciones es otra cosa, porque sabemos que lamentablemente hasta ahora hemos tenido buenos directores técnicos, en algunos casos han sido muy criticados, pero la verdad es que no se ha dejado trabajar. En el caso de él, decimos que tiene una amplia hoja de trabajo, fue asistente de Jürgen Klinsmann, con Jürgen Klinsmann en el 2016, estaba manejando la selección norteamericana en Estados Unidos y ha tenido bastante experiencia. Ahora los temas que vienen a nuestro fútbol es podrán dejar trabajar a este nuevo director técnico, podrán dejar desarrollar y apoyarle con lo que él necesite para lograr comenzar a cumplir o lograr esas metas y objetivos que se están proponiendo esta comisión, esta comisión de selecciones. Estas son las interrogantes que hacemos desde el principio, claro, tenemos que dejarlo trabajar, pero lo que tenemos ya, lo que ha sucedido en años anteriores o con directores técnicos anteriores, es lo que ha sucedido, lo que no ha dejado la Federación Dominicana de Fútbol. Ahora tenemos sueños otra vez, se nos prende la lamparita a nosotros, lo que somos optimistas y entendemos que se puede manejar y que tenemos con qué, pero, como decimos, los peros siempre estarán a la luz del día, ya que han limitado a tantos trabajos que se han tenido que hacer dentro de esto. Esperemos que, para lo que viene, puedan dejar trabajar a este nuevo director técnico, Nevelef, Marcelo Nevelef, el director técnico, como decimos, por cuatro años contratado. Esperemos que año por año, como dice la comisión de selecciones, pueda ser evaluado y que pueda tomarse en cuenta cómo ha ido el desempeño de este dentro de la misma, porque usted no hace nada contra él también un proyecto a largo alcance y diga, es por cuatro años garantizado y después al año, cuando usted vaya a pasar revista de lo que ha logrado, no haya llegado a ninguna de las metas u objetivos que se tengan o se le hayan colocado para el desarrollo dentro de la misma. Entonces, esperemos que este nuevo director técnico en República Dominicana dé pie con bola, como se dice en el gol popular y bastante lógico, con el fútbol dominicano. En esta entrega llegamos hasta aquí. Soy Miguel Gil. Este es un toque desde mi cancha.